El Comité Ejecutivo de Antorcha Campesina 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 ¿Qué está haciendo en favor o en pro de la gente Como para que se acerquen a los libros, a esta literatura? Tengo entendido que van a tener una conferencia Sí, nosotros organizamos un evento cultural Que una conferencia cultural Así le decimos sobre determinados temas Hemos hablado sobre Sobre algunas cuestiones que tienen con la danza Con la poesía, etc. Y en este año se va a dedicar a la literatura La va a dar el ingeniero Aquiles Córdoba Morán Y es un llamado precisamente a revalorar El papel de la literatura Como transformadora de conciencias La literatura como fruto de sus condiciones De las condiciones sociales del hombre Pero también como un elemento indispensable Para transformar esas condiciones De eso va a tratar la conferencia Es urgente Una reflexión profunda Estamos hablando de un hombre muy preparado De un intelectual muy sólido Al que se le conoce poco Desde esa óptica Más bien se le conoce como líder social Pero es un intelectual muy competente El ingeniero Aquiles Córdoba Y va a impartir esa conferencia Como parte del trabajo general Que tiene la organización en ese sentido Nosotros pensamos que una de las aristas Más graves de la injusticia Y de la mala distribución de la riqueza En nuestro país Es precisamente es La mala distribución de la riqueza En el terreno cultural Mucha gente Claro Muy ignorante Mucha gente ajena totalmente A esta Y a todo eso Que se puede encontrar en la literatura Esas realidades que están en la literatura Porque no se trata Solamente de distraerse De eludir la realidad Sino de encontrarla De explicarla Y de transformarla Entonces nosotros No lo vemos como un contrasentido Sino como algo Profundamente metido En las tareas Que tenemos Como una organización social Inconforme con muchas cosas Que ocurren en este país Pues hay que Hay que de alguna manera Llevar cultura A toda la sociedad Para que sepamos Cómo tomamos las decisiones Esto Dónde lo van a realizar Y cuándo va a ser Va a ser el próximo Primero de junio En Expo Reforma Que está en la calle En los Cases Quincos En el centro de negocio En México Así se le llama Ahora se le llama Expo Reforma Ah ok Expo Reforma Si así es Es ahí cerca de Un conocido café Que está ahí por Bucareli El café La Habana Exactamente Enfrente ahí Donde se reúnen Muchísimos de los Intelectuales periodistas Mexicanos Así es Ahí los vamos a invitar A que nos escuchen Incluso a que nos Compartan pues Puntos de vista En alguna pregunta En algún comentario No se trata Propiamente de Adoctrinar a nadie Simplemente un punto de vista De un grupo de mexicanos Muy numeroso Esto a través De su líder nacional Y que abran los ojos Pues te agradezco muchísimo Ingeniero Homero Aguirre Enríquez Integrante del Comité Ejecutivo De Antorcha Campesina El que nos hayas tomado La llamada Y que nos expliques Cómo se hacen Las cosas ¿No? Al contrario Muchas gracias a ustedes Y los esperamos Por ahí Con mucho gusto Con los brazos Nosotros vamos a darle Seguimiento Y vamos a estar informando De lo que estén haciendo Muchísimas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.